bueno ya cuando usted venga aquí también tiene que apoyar los que es los emprendedores mire los vendedores allí para la gente que nos están viendo mire hay que apoyar también a los vendedores mire acá así que la gente que necesita comprar mire ahí tenemos la gente que está que necesita y vamos a ver qué es lo que tiene la venta para que para la gente que quiere llevar mire para que apoye a los emprendedores acá de san alejo mire aquí podemos ver los panes que más tenemos ahí mire para saborear mire pastelito de pan bueno y mire quién está disfrutando aquí mire el tío frank dice ahí está el tío frank saludos a la gente buenos días buenos días saludos a la gente allá buenos días a toda la gente del norte felicidades para ustedes que la pasen bien los productos acá mire hay que apoyar a la gente verdad saludos a la gente para llamaría buenos días llamaría saludo ahí que va con todo aquí estamos mire para la gente mire los vendedores las vendedoras hay que apoyar para cuando tenga el cementerio de san alejo puede apoyar a nuestros vendedores mire aquí tenemos llamar para que hay también llamar para que lo que tenemos llamar está de venta panes con pollo y panes de barra y panes con pollo y no hay pizza hoy a las 10 saludo a la gente mire aquí están los panes también apoyemos a todos estos vendedores mire señores que no es cuando dan mire vaya que es lo que tienen aquí pancito con pollo también para la gente invita que tenemos mesita para que venga a disgustar sus panes tenemos bebidas y una atención bien agradable a la gente que nos está viendo mira a través de nuestra página aquí estamos mire señores hay que apoyarlos estos vendedores señores acá estamos mire para que vean hay diferentes artículos acá el primero y dos van a estar ellos por acá así que vengan se apoyen verdad a los que nos ven a través de nuestra página mire de producciones un saludo a ustedes que siguen viendo nuestro vídeo verdad los que le dan like también mira la venta de todo un poco tienen acá mire la venta de flores mire los amigos que nos están viendo mire por acá hay las papitas hamburguesas mire vengan a comprar papitas hamburguesas que más tenemos papitas hamburguesas hay agua mango mango dónde está el mango vamos a ver vamos a mostrárselo sabroso mango para que vengan también mire hay jocotes mire hoy y mañana verdad hoy y mañana van a estar aquí hay juguetes mire en el cementerio apoyemos a todos nuestros vendedores señores verdad gracias agradecer la gente que nos está viendo a través de nuestra página verdad los negocios se han puesto acá mire apoyemos estos tipos de negocios verdad a la gente siempre hay que apoyar a los emprendedores de san alejo para esta fecha aquí podemos ver parte también hay venta de todo un poco señores mire aquí podemos ver parte de las ventas acá en el cementerio general de san alejo mire verdad la gente queremos agradecer a ustedes que siempre nos siguen verdad hay que compartir mira aquí están los vendedores apoyemos estos vendedores señores van a estar hoy y mañana primeramente dios verdad están los sabrosos panes que más hay pupusa mire para la gente que nos ven a través de este vídeo verdad muchas gracias hay panes hay panes o que están los panes vaya están los pancitos para la gente mire ahí están las pupusas también hay una pupusa si hay pupusa dice estamos viendo mire para la gente que está viendo este vídeo mire este es así el cementerio general en este primero bueno invitar también a que pues vengan a apoyar verdad por acá ya mire aquí hay gente emprendedora también hay sillas para que se puedan sentar verdad hay pupusa que más tenemos aquí de venta escucha o escucha que es lo que tenemos vamos a ver que vengan apoyemos a estos emprendedores de san alejo verdad apoyemos nuestra gente que podemos ver este en el cementerio general de san alejo en el departamento de la unión el salvador centroamérica para este 2 perdón para este primero y 2 de de noviembre